Llegué a Alimente sinceramente buscando una nueva forma de vida porque de la manera que venía, yo sabía que no podía seguir muchos años más de la manera en que venía, tenía 112 kilos encima y muy comprometidas las articulaciones, yo no podía subir escaleras, pensé que no iba a poder seguir viviendo en mi casa porque tengo escaleras para llegar a las habitaciones. La opción era mudarme de mi casa. En febrero de este año mi esposa encontró en Instagram a Laura, me empezó a convencer lo que nos contaba y dije bueno, esto es lo que necesito, sinceramente Alimente me cambió la vida. Hoy después de 8 meses bajé 39 kilos, tengo una energía increíble, no paro en todo el día y no estoy cansado, mis articulaciones se desinflamaron por completo. Hoy ese miedo a las escaleras que tenía se fueron porque ahora subo los escalones de A2 corriendo. Yo tomaba metformina, yo era insulino resistente. A los 3 meses de cambiar mi alimentación fui a un control a la diabetóloga y me dijo vos no tenés que tomar más metformina, tus valores de glucosa están normales, bajó el colesterol, se normalizó todo, todo lo que normalmente da mal en un laboratorio está todo normal. Alimente me cambió la vida, sinceramente. Soy una nueva persona con una nueva cabeza y no hay vuelta atrás. Muy buena.